a jugar bien se le hacen mucho daño mis saques a él no, pero te la pones para que toque te estoy intentando dejar cortitas ahora te estoy intentando dejar cortitas no, no, si la compré nada, nada me he hecho una sobada de noche y me bañé de todo sudado y todo no, 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 no no, 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 no no, 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 no siempre atento, siempre atento, venga atento, atento activo ahí eso es sigue, sigue aplausos 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? No se me acabó. No se me acabó ya. ¿Qué pasa? No se acabó ya. No se acabó ya. No se acabó ya. No se acabó ya. Va a sacarme. Sí, sí. Por eso te digo, concentrado. Va, va, va. Va, 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 va. No se acabó ya, que no se acabó ya. ¡Tiempo! El libro es para que te volvieras a meter en el partido ahora y para que no se se disparan todo. Se paró para empujar ahora el ritmo. Saca la música. ¿Ya? ¿Estás pasando bien? Sí, está bien aquí. Dito, espérate a lo que te va a hablar. ¿Va a tener hasta hablar yo? Claro. O sea que sale. El verso ya lentito y tal, eso está saliendo el profesor. Ya no. ¿Qué le pones? ¿Yo lo voy a decir? ¡Ala Vicente! Hola Vicente. ¡Ala Vicente! ¡Va! ¡Ala Vicente! ¡Va! ¡Va! ¡Yo jugué y abo me voy a hacer. ¡Ya! ¿Pero qué eres señoras? ¡Esa es tu mal! ¡Ala! Rosa, Rosa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ala! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya. ¡Ya, ya. Confianza, 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 confianza. Venga, sigue, dice, lucha. Venga, sigue, dice, lucha. Venga, sigue, dice, lucha, confianza, 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 confianza. Venga, Vicente. Aquí, aquí, aquí. ¡Vamos! 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 Bueno, estoy, donde nos trae! Me dios dos, una... ¡ lugar de mierda... Me ong already encuiento, yo casi. ¡Me ongめ! O que no me escuché. Integrate. Cuando tú vienes cort liebe de verdad, tú rescatar el área siempre... Y el primer Tufen... O bien a su derecha o bien a su revés. Y una vez esté en el juego, comparta la leche y ponela en la boca y voy a así.. met contrasta, Vuelca el hueco al revés, medio al revés, una vez que esté metido en peloteo, y después ya cuando le das el hueco, ¡pum!, a la derecha se le cambia. El primer toping si es el tipo de variar, pero de resto después, el cierras al revés. El cierras al revés y cuando ves el hueco ya cambia. Lo importante es el resto. ¡Vamos! 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 desde el principio, ¡eh! Venga, ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ya lo dice, paciencia ¡Eso es! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con paciencia, con paciencia ¡Baja! Bien hecho, bien hecho ¡Hola! ¡Vamos, Bicenturo! ¡Vamos, Bicenturo! ¡Joder! ¡Vole! 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 A ver esa obra, a ver esa obra. Paciencia, eh. Sale, sale. Sigue, sigue. Efectito ahí. ¡No hay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!